La organización Friendly House le dice adiós a un distinguido miembro de la comunidad. Al volver de la pausa hablamos con esa persona quien tiene un mensaje para usted. Pero antes, Laura Ramírez nos da un adelanto de los estrenos de cine. Qué bueno que sigue con nosotros aquí en Telemundo. Esta tarde nos acompaña el señor Luis Ibarra, conocido por muchos de ustedes como presidente de la organización Friendly House. Quien ya anunció, ahora que sí que su retiro me sorprendió, ¿verdad? Queremos rendirle un homenaje en Telemundo por su arduo trabajo porque sabemos que ha trabajado muy duro. Muchísimas gracias Patricia, mucho gusto estar aquí con ustedes hablando de parte de la Friendly House por lo pronto. Y me siento medio triste y ansioso, pero tengo un honor de trabajar con la Friendly House y la comunidad hispana. Siempre peleando, luchando por los casos, los temas que tenemos en nuestros barrios. Claro que sí. Tú has luchado ahora, así que con el corazón en la mano por todas estas personas que han llegado, ¿verdad? A las oficinas de Friendly House buscando auxilio, una esperanza y a veces ustedes le han dado esa esperanza a las personas en nuestra comunidad latina. ¿Qué mensaje les tienes tú a ellos después de haber trabajado tantos años y ahora con esta ley tan terrible que se ha presentado en la comunidad latina? Bueno, yo espero que el caso de migración y migratorio de los Estados Unidos va a cambiar, tiene que cambiar. Y le digo al público que por favor que tengan fe, que se queden aquí, que no se van yendo porque el propuesto que pasaron de Senate Bill 1070, que dice que los policías, ellos realmente saben que no pueden hacer el trabajo que les piden. De por sí, tienen mucho trabajo que hacer para proteger a nuestra comunidad y luego tratando con el caso de migración, no es posible. Y ahora me dio mucho gusto que el presidente Obama se presentó y dijo que, me dio mucho gusto lo que estaba diciendo, que realmente tenemos que cambiar las leyes migratorias de los Estados Unidos porque es un caso que nos va a ayudar a todos. Tenemos personas que están aquí, ya tienen muchos años, pero no han tenido la oportunidad de comprender su permiso de estar aquí ligarmente. Claro que sí, Friendly House, una de las organizaciones más antiguas, ¿verdad? Aquí en Arizona. Es de 1920. Cierto, ha visto todo este tipo de casos. ¿Qué te gustaría decirle a todas aquellas personas que te apoyaron a través de estos años? Bueno, el trabajo de nosotros es muy importante. Siempre tratando con la comunidad migratoria. Empezamos con eso y hasta lo pronto estamos siempre tratando con los casos de migración. Cuando la persona se quiere ser un ciudadano de los Estados Unidos, le podemos ayudar, aprender el idioma, buscando trabajos. Todas las cosas que tenemos para estar cómodos aquí en nuestra comunidad, que sea este es el país de nosotros ahora. Corazón mexicanos o somos mexicanos o somos de otros países, pero ahora ya estamos aquí en los Estados Unidos y vamos a ser parte del país nuevo que tenemos. Señor Luis Ibarra, muchas gracias por dedicarnos su tiempo. Mucha suerte en esta nueva etapa de su vida. Y me da mucho gusto verte, hemos hablado siempre enseguida de los casos, pero gracias. Muchas gracias.